Nelly te está dando De bebé no era tan así ¿Te acordás de bebé? Era más vergonzosa Era mucho más vergonzosa ¿Y Tami? ¿Y Tami? Ay, qué rico Ahí está, ahí está El primer plano de tus sueños Mira, la verdad es que me colabas Ahí está, ahí agarro Y corta, parece piquitín Escucha, a la mañana escucho Repita la parte de la lechuga dura La textura Bien, Tami A ver, dame esto que tenía acá abajo, Tami Mira, acá hay más No está comiando No lo dejo, pero allá va